¡Suscríbete! No desesperamos tanto que ni siquiera pensamos lo que estamos haciendo, ni siquiera pensamos, ni siquiera conocemos de la manera correcta a la persona que hay que tener que tomar el frente que queremos. ¡Suscríbete! 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 gente que está alrededor de nosotros esté con sus parejas y no tenemos ninguna envidia y no tenemos ningún celo ni resentimiento entonces ahí es cuando ustedes están siendo los mejores solteros, están aprendiendo de ellos están aprendiendo de todas las cosas y están siendo mejores, están yendo al gimnasio están cuidando su cuerpo están cuidando su cuerpo, están cuidando su mente están cuidando su alma y es lo más importante que están cuidando en totalidad su vida y cuando ustedes están cuidando eso créanme que eso es cuando ustedes se dan tanto valor a ustedes mismos que no van a estar con nadie que no valga la pena y el mayor consejo de un soltero para otro soltero es lo que yo siempre pienso es que si ustedes van a dejar de ser solteros más les vale nunca más ser solteros otra vez métanse de lleno a esa relación amen a esa persona cuídenla protéjanla y no importa toda la conclusión lo que pase en el futuro pero ustedes hagan lo mejor de ustedes mismos como si fuese que nunca más van a volver a ser solteros porque el punto es que nunca lo sean otra vez y y ¡Gracias!